48 internos del Correccional Las Gaviotas son trasladados al preventivo de la zona 18, otros son llevados de Torre de Tribunales de nuevo al Centro Juvenil tras el motín de ayer. Ex gobernador de Veracruz, México, Javier Duarte de Ochoa, no pone resistencia a proceso de extradición a su país y afirma que allá enfrentará a la justicia. El juez que lleva el proceso de extradición del ex gobernador de Veracruz da un receso y al reanudar la audiencia se podría conocer incluso la fecha para su retorno al país del cual salió huyendo. En noticias internacionales, Corea del Norte asegura que disparó con éxito misil balístico intercontinental que de nuevo dispara las alertas mundiales. Y el eslovaco Peter Sagan es expulsado del Tour de Francia tras un codazo que provocó la caída y lesión del británico Mark Cavendish. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión. Con nuestro jefe de redacción, William Poró. La vuelta que se dio por parte de los internos del Centro Correccional de las Gaviotas y por eso vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Suseli Contreras que se encuentra ya en ese lugar. Suseli, buenas tardes. Ha retornado la calma a este lugar, el Centro Correccional de las Gaviotas. Sin embargo, el traslado de los internos que ayer fueron llevados a Torre de Tribunales para darles a conocer los motivos de las capturas a raíz del saqueo en las bodegas. Este traslado continúa y también se habla, Suseli, y esto nos lo informarás tú a continuación, del traslado de varios menores, varios mayores de edad, mejor dicho, que se encontraban en este lugar hacia el Centro Preventivo de la Zona 18. Bienvenida, adelante, te escuchamos. Viene Suseli Contreras a quien observamos en pantalla en instantes, vamos a retomar la transmisión con ella y vamos a observar en este momento las imágenes de lo que estábamos informando, ese traslado de los menores que están de nuevo regresando tras permanecer la noche. Ayer en Torre de Tribunales, específicamente en el sótano, más de 280 fueron trasladados a Torre de Tribunales tras ese motín en el cual se habla de tres fallecidos, dos que ocurrieron en un hecho aislado que habría sido el detonante de este motín y uno que fue encontrado después cuando entraron las fuerzas de seguridad al lugar. Este es el momento del traslado de estos internos a este lugar. Las personas, incluso estos que se observan en pantalla, que fueron quienes habrían resultado lesionados cuando cayeron de esa cornisa que se dio luego de que se trasladaron a una bodega y en la cual saquearon todo lo que encontraron en el interior, donde se observaba ayer en las imágenes que bebían algunos cervezas, otros yogurts, y se dio infinidad de saqueos en esta fábrica. Suseli Contreras ya está con nosotros de nuevo. Bienvenida, Suseli. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué ha ocurrido en este lugar? Ahora ya ha concluido el traslado de los internos. Oeste continúa. Así es, queremos informarles que desde horas de la mañana que hemos estado observando se ha realizado el traslado de 48, precisamente 48 internos, la mayoría son mayores de edad. Esto fue confirmado también por el vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, quien nos informó que estos han sido trasladados al preventivo de la zona 18. Y precisamente de los 348 que han sido indagados, este grupo de 48 son 30 los que pertenecen a la pandilla del barrio 18. Los otros 18 todavía no se ha determinado a qué barrio o qué grupo criminal es el que pertenecen. Hasta el momento se mantiene la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Asimismo, también se mantiene el resguardo o el cordón de seguridad en las próximas tres cuadras aledañas a este centro Las Gaviotas. Es también importante informarles que estuvimos hablando con un juez de instancia quien nos explicó que ya no fue necesario el traslado de más internos hacia la Torre de Tribunales debido a que acá es donde se están haciendo las indagaciones. Él nos comentaba que había estado desde horas de la mañana, desde la madrugada y parte de la mañana realizando estas indagaciones, pero precisamente hace un par de horas lo había venido a relevar otro juez para continuar con estas indagaciones porque se ha determinado que son 348 las que se van a efectuar en total. Hasta el momento la Procuraduría de los Derechos Humanos ha establecido un dato aproximado de cerca de 540 integrantes de la Mara 18 o barrio 18 que permanecen internos. También es de mencionar que las familias de los internos en este lugar han estado a la espera de mayor información debido a que no saben dónde se encuentran sus hijos. Hay algunas personas a las cuales nos hemos acercado y al preguntarles cuáles son los delitos que han cometido sus hijos o cuál es el motivo por el cual están recluidos en este centro, pues de manera irónica nos han respondido que es por bien portados. Y además queremos informarles que también varias familias se han retirado al conocer que como se ha establecido acá los agentes de la Policía Nacional les han estado informando que toda vez que sea mayor de 18 años de edad tienen que ser enviados a otros centros carcelarios. Ellas de inmediato han acudido al centro preventivo de la zona 18 para obtener más información ya que se ha establecido que si hoy, el día de ayer o el día de mañana incluso, cumplen la mayoría de edad estos mismos también tienen que ser trasladados de inmediato a otros centros carcelarios. Se habla de pavón y se habla del preventivo de la zona 18. Esta es la información que tenemos por el momento. También queremos informarles que dos de los heridos que permanecieron hospitalizados e ingresaron desde el día de ayer al Hospital Roosevelt han sido también ingresados de nuevo a este centro de privación de reclusos de menores de edad. Y precisamente si observaban en las primeras imágenes, había uno de los internos que también ya fue trasladado al centro preventivo de la zona 18 que también es señalado de haber propiciado o haber iniciado los bochinches el día de ayer. Esta es la información que tenemos acá con mi compañero Daniel Ramírez. No sé si hay alguna información en el estudio, William. Así es, Useli. Para informar a los televidentes y a aquellas personas que viven en los alrededores del Centro Correccional de las Gaviotas, ¿continúa el perímetro de seguridad que había impuesto ayer la Policía Nacional Civil en los alrededores, en las cuadras de allá de zona 13 o este ya está, ha sido quitado y ya se permite el paso donde ayer estaba vedado? No, precisamente a las personas pues un poco molestas, les ha tenido que dar la vuelta, han tenido que circunvalar toda esta correccional aproximadamente tres cuadras porque es lo que se mantiene este perímetro o este cordón de seguridad que aún se ha establecido. Incluso hemos visto pasar algunos niños que recién salen de los colegios o algunas instituciones educativas cercanas que han tenido que pasar en las orillas porque no se les permite el paso. Este probablemente esté cerrado durante todo el día, nos explicaba un agente de la seguridad de la Policía Nacional Civil. Únicamente en los últimos minutos hemos visto que se han retirado dos unidades del sistema penitenciario, quienes son los que trasladan a los reclusos a los distintos centros carcelarios, sin embargo estos iban vacíos. Hasta el momento los últimos traslados que se originaron fue hace un par de horas y eran con 30, 30 internos mayores de edad, la mayoría. En Suseli Contreras vamos ahora con Verónica Orantes siempre hablando al respecto de este tema porque más controles y mejor sistema debe de existir en el Centro de Privación de Libertad Juvenil, explica un experto en el tema. Luego en unos instantes regresaremos con Suseli Contreras, pero Verónica Orantes es quien nos tiene ahora la información. Verónica, adelante, te escuchamos. Aplaudió el accionar de ayer de la Policía Nacional Civil. En este caso también resaltó que había que hacer una diferencia entre adolescentes en conflicto con la ley penal, así como los adolescentes que están bajo abrigo y protección. Resaltó lo siguiente, veamos. Hicimos una última visita con la Comisión del Menor y la Familia del Congreso. Hicimos un recorrido por varios centros. Una de las cosas que más nos llamó la atención de Gaviotas es la sobrepoblación. Sobrepoblación lo que genera un hacinamiento perverso que no permite realmente tener actividades socioeducativas orientadas a una reinserción social de los adolescentes. Había una habitación con capacidad para ocho adolescentes. Sin embargo, estaban pernoctando en esa habitación 40 adolescentes. Se turnaban para poder dormir y mientras unos dormían, otros esperaban de pie las horas que les tocaba que dormir. Esto tiene que ver con instalaciones totalmente inadecuadas. Otro de los problemas que también logramos detectar, que era evidente el día de ayer en el amotinamiento, es la separación de perfiles. Seguimos teniendo una mezcla de perfiles perversa que no permite una inserción adecuada. De los 570 adolescentes que debieran de estar en el centro, ayer había un conteo de 200 adultos. Quiere decir que había cerca de la tercera parte de la población que son mayores de edad que debieran de estar en un centro diferenciado. Ninguna persona que está encerrada, que está enjaulada bajo esas condiciones, va a poder tener una actitud positiva frente a la sociedad para poder transformar su conducta. Entonces creemos que esas peticiones que tienen que ver con mejora en la alimentación, porque tampoco es posible que les den alimentación en mal estado. Dubón indicó que hay peticiones que son humanas. Mientras otras que no hay que cumplir. Responsabilizó a la Secretaría de Bienestar Social, ya que es la que está a cargo. También hay que recordar que la jueza Verónica Galicia, del juzgado de la niñez y adolescencia, hizo una resolución el 25 de octubre del 2016, en el que señalaba diferentes puntos, como la remodelación para evitar el conflicto de los motines dentro de Gaviotas. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Acche. Y en el Congreso existen varias iniciativas de ley relacionadas con menores en conflicto con la ley penal, pero estas están engavetadas y los diputados creen que ahora es un buen momento para discutirlas. Dulce Rivera, buenas tardes, adelante con esta información. Gracias, Julia, muy buenas tardes. El diputado Leonel Lira considera que es importante que la Comisión del Menor y la Familia retome la discusión de la iniciativa de ley 4862, la cual considera y establece penas más duras para los menores de edad que cometan delitos, así también la creación de centros específicos para que aquellos que cumplen la mayoría de edad en correccionales pasen a estos centros y así terminar de cumplir la condena. Primero, la creación de los centros intermedios, es decir, cuando un menor de edad en el cumplimiento de una sentencia llega a la mayoría de edad, tiene automáticamente que pasar a un centro nuevo. No puede estar ni con los menores, pero tampoco puede pasar a un centro penal de adultos. Entonces, se contempla la creación de los centros intermedios. La segunda es que exista un concurso de delitos, y esto es un endurecimiento de penas hacia menores. Ejemplo, si un menor de edad tira una granada dentro de un bus y mata a 10 personas, la sentencia que le van a poner o la condena que le van a poner va a ser una por las 10 personas. El concurso de delitos le pondrían un delito, una sentencia por cada persona que haya muerto, hasta por un máximo de 15 años. Eso es lo que se contempla. Actualmente, si un menor de edad entre 13 y 15 años comete un delito, la pena máxima que puede obtener de privación de libertad es de dos años, y eso es a criterio del juez. Esta iniciativa está en la Comisión del Menor y la Familia y hasta el momento no ha sido dictaminada. Además, consideran que hay otras iniciativas y propuestas que podrían ayudar a que el problema en las correccionales y también en los hogares de protección cambie, debido a que la Secretaría de Bienestar Social se ha visto envuelta en varios escándalos tras problemas con los internos. Y precisamente a este respecto, nuestros seguidores a través de Facebook Live informan y ellos opinan de que se les debería de poner a trabajar siendo mayores de edad. ¿Qué otros comentarios existen? Andrea Domínguez, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Así es, y es que la toma ayer del Centro Juvenil de Las Gaviotas, ubicado en la zona 13, sigue siendo tendencia en nuestras redes sociales, tal como escribe Erick García. Ya son mayores de edad, lo saben ellos. ¿Y por qué los tienen allí? ¡Qué vergüenza! Y a la pobre gente que llega, les revisan todo el cuerpo. Y si no llevan su DPI, no los dejan entrar. Eso no es seguridad, es inseguridad. César López escribe, esos centros de detención son solo una universidad para esas lacras, que son grandes delincuentes en formación, extorsionistas, ladrones y sicarios que aterrorizan a los ciudadanos honrados. Nuestro seguidor Abner Argueta también escribió, si son mareros y o delincuentes que sean tratados como adultos, aunque no lo sean, si no, ¿cuándo será justicia? Además, que se apruebe la pena de muerte para todos estos criminales que solo desgrasa traen al país. Sonia Sabino también escribe, pero, ¿y por qué les llaman adolescentes a semejantes demonios? Es vergüenza que el mundo diga que Guatemala tiene el primer lugar de criminalidad porque con tanto cariño para estas lacras, ¿a cuánto inocente le han arrebatado la vida? ¿Qué no entienden los derechos humanos? Chachi Ari escribe, menores de edad, pero mayores criminalizados son, o sea, cuando les conviene son menores, pero cuando hacen sus fechorías, ¿qué son? Esos tienen de menores lo que el presidente tiene de astronauta. Para ver todos los detalles y todo lo que se ha desencadenado a raíz de la toma de este centro el día de ayer, lo invitamos a que usted visite nuestro portal, guatevisión.com. Y recuerde que usted puede seguir opinando sobre esta y cualquier otra noticia a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos. Buen provecho. Gracias, Andrea. Vamos de inmediato con las imágenes a torre de tribunales. Se está dando a conocer la resolución por parte de los juzgadores respecto a la extradición del exgobernador de Veracruz, México, a quien vemos en pantalla con camisa de color azul que se ha puesto de pie junto a sus abogados defensores. ¿Qué ocurrirá con el proceso de extradición? Escuchemos a continuación qué está pasando. Ahora han sido ya notificados de forma formal las partes. En este caso, el abogado defensor de Javier Duarte, Carlos Velázquez, es quien lo defiende. Defiende aquí en Guatemala, así también en la Fiscalía del Ministerio Público. Fueron ya notificados. Ahora se procede al retiro de Duarte. Bien, nos separábamos parte de lo que ocurre en esta audiencia de extradición. La segunda audiencia que se lleva en el caso del exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, a requerimiento del gobierno mexicano. En esta ocasión se estaban conociendo los detalles de la acusación por los delitos federales. La semana pasada se dieron a conocer los detalles de la acusación por los delitos de fuero común. Hoy, de nuevo, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acepta allanarse y que se realice el proceso de extradición sin ningún inconveniente. Incluso, tanto los abogados defensores como el mismo exgobernador de Veracruz afirman que no entorpecerán este proceso de extradición y estaban a la espera de que el juzgador diera a conocer la fecha para retornar a México y enfrentar a la justicia. Sin embargo, Duarte recalcó que los señalamientos, tanto de fuero común como los de delitos federales, procesos diferentes de los que se le acusa, todos no tienen sustento y que por eso está dispuesto a enfrentar a la justicia. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos en instantes y retomaremos la transmisión con nuestra compañera Ana Morales para conocer más a detalle qué ocurrió en esta audiencia de solicitud de extradición del exgobernador Veracruzano. Regresamos en breve. Vamos a corte comercial, pero recuerde sintonizar de lunes a viernes Haroldo Sánchez, sin reservas, a partir de las 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!